Las personas que de héroes realmente no tienen nada porque, miren lo que ocurrió. Chocó, destrozó todo y corrió Liliana Costa. Impresionante esto que estamos observando, la forma en la que actuó esta persona. Volvemos a mirar el video del momento exacto en el que se produce este hecho. Miren ustedes. Impresionante. Liliana Costa, buen día. Muy buenos días María Teresa y por algunas personas fue aprovechado este feriado para cometer estos tipos de accidentes muy violentos como se puede observar en las cámaras de circuito cerrado. Les contamos a la audiencia que esto ocurrió en la madrugada del día de hoy. Según las cámaras de circuito, a partir de las 5 con 10 minutos aproximadamente, este vehículo de una alta gama embistió de esta manera, de forma brutal, por este negocio ubicado en el centro mismo de la ciudad de Villa Elisa. Sobre una de las avenidas principales justamente de esta mencionada ciudad, hay una curva que aparentemente el conductor que venía a gran velocidad, definitivamente se puede observar, él pasa de largo esa curva y directamente choca de la manera que ustedes están viendo a través de este circuito cerrado. Hasta ahora no se sabe en qué condiciones se encontraba también el conductor de este vehículo, ni tampoco la identidad del mismo también, pero lo que sí se supo es que él se dio a la fuga en ese preciso momento. Ya las víctimas a través de la alerta de seguridad, ellos se percatan de lo que ocurre, llega hasta el lugar y se encuentran con esa escena, pero sin el protagonista en el lugar. Ya luego ellos empiezan a hacer, justamente a difundir el video de circuito cerrado por recomendación de las autoridades también para que pueda llegar al responsable, porque nadie se puso en comunicación con ellos. Efectivamente esto funcionó, ya que a través de la difusión, a través de las redes sociales y los medios también, las personas responsables o el dueño de este vehículo pudo contactarse justamente con la víctima. Que a continuación María Teresa nos da la versión de cómo se entera, cómo encuentra su negocio totalmente destrozado. Acá estamos hablando de una gran cantidad de dinero en cuestión de pérdidas, es lo que se puede hablar, porque también lo que vendía dentro de su negocio son objetos de alto valor también. Toda la fachada del frente se vio totalmente destruida después de este accidente provocado por un hombre que todavía no se sabe su identidad. Vamos a escuchar primera parte lo que decía la víctima, la señora Ruth Vera, y a continuación también lo que mencionaba el dueño del vehículo. Pero en primera parte escuchemos lo que decía la víctima. Sí, aproximadamente a las cinco y media de la mañana. Realmente fue a las cinco y diez según las cámaras del local que fue lo que pasó. Y se comunica con nosotros la gente, pero seguro ya, y avisarnos de lo que estaba sucediendo acá. ¿Rápidamente viniste, vinieron? Sí, con el susto, con el susto, la verdad que es lo primero que encontré y vine acá hasta el local, ¿verdad? ¿Qué sentiste cuando encontraste así tu negocio? Impotencia, no sé. Y ahora bien, el conductor primeramente se había visto en las cámaras del circuito cerrado que había corrido más o menos, se había ido del lugar. ¿Qué pasó después? ¿Qué información tiene al respecto? Y empezamos a subir en las redes sociales, empezamos a pedir por recomendación de la gente de la policía que estuvo acá y la gente de los guardias, ¿verdad? Nos pidieron que empecemos a subir en las redes sociales para poder identificar a la persona que hizo, porque como ven según los videos, vino y se fue a la fuga, ¿verdad? Ni siquiera se quedó nada, pero los responsables ya se pusieron en comunicación con nosotros, ya vinieron, ya se acercaron, ya se pusieron a disposición por todos los daños que hay, ¿verdad? ¿Y qué alegaron, señora? ¿Se quedó dormido? ¿Estaba bajo los efectos del alcohol? Y según el señor, dice que le prestó su vehículo un día antes a sus personales, es que fueron personales de ellos los que estaban manejando el vehículo. Y vos hablaste también, Lilian, con este señor, con el que dice que es el dueño de la camioneta, pero no es quien manejaba al momento del accidente. Exactamente, porque lo encontramos en el lugar, María Teresa, el señor Eusebio Cañiza, quien dice ser el propietario de este vehículo de modelo Hilux. Él estuvo en ese momento también ayudando, limpiando también y diciendo que se hace responsable de lo que ocasionó en este caso y supuestamente su empleado, a quien él, un día antes, había prestado su vehículo para que este empleado se lo lleve a su casa y luego se lo traiga al día siguiente. Justamente es en ese trayecto cuando supuestamente este personal le estaba llevando su vehículo al señor Eusebio Cañiza, quien, por cierto, es papá de un concejal liberal de la ciudad de Villa Elisa. En ese preciso momento es lo que ocurre eso. Yo le consultaba también si es que él ya conversó con su empleado, el que Estado se encontraba, y decía que eso ya no tiene importancia también, sino que ellos se hacen responsables de todo el daño ocasionado en estos momentos. En un principio de una manera, ojusito también estaba, no quería conversar con nosotros, pero luego ya nos explicó también lo que había ocurrido, diciendo que él es dueño del vehículo, pero no que estaba manejando en ese momento, sino que fue su empleado. Es lo que nos decía el señor Eusebio Cañiza en la siguiente nota. Es mi camioneta, ¿verdad? Yo presté mi camioneta. A mi personal le vino a hacer estas cosas, ¿verdad? Claro. Por favor, no me enfoquen, por favor, le pido. Todo lo que quiera, pero no me enfoquen. Ok, ok. Sí, ahí mostramos otro lado. ¿Y vosotros? Sí, pues estamos amigos. Bueno, ¿y dónde yo voy a saber si lo que ya firmó ya está? ¿Verdad? Los accidentes ocurren, no hace uno porque quiere. Claro, claro. Y no sé qué habrá pasado. Yo, como dueño de la camioneta, soy responsable de lo que pasó. Sí, sí, vemos que viene a hacerse responsable también. Claro que sí. Ya llegaron a una obsesión con la afectada. Sí, totalmente, 100% responsable. ¿Usted ya llegó a conversar con su empleado, señor? Hablé con la hermana porque el empleado no tiene nada. ¿Y resultó herido, él? No, no, en absoluto no pasó nada. En absoluto. ¿Y qué le hizo hablar a la hermana? ¿Y qué va a pagar? ¿Tiene control, se quedó dormido? No, de eso no hablamos, eso ya no interesa, ya si se quedó dormido, está borracho, ya no interesa. El hecho ya está, ¿verdad? Sí. Ahora lo que hay que reponer, como personal responsable estoy acá y 100% le vamos a cubrir todos los daños y perjudicios que se ocasiona. Sí, queda el negocio entonces entre ustedes, todo solucionado. Totalmente.